Yo también le voy a ser de los padres En mí es que yo sigo a congresirme Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer Bueno, gracias a todos, gracias a todos Recuerden que Juanería Santo Domingo lo está esperando Si lo esperan ya en el Centro de Heredia Juanería Santo Domingo Si usted quiere hacer una conversión A igual de sus amigos de matrimonio Unos lindos amigos de compromiso Yo le invito a ir a Juanería Santo Domingo Ahí lo esperan Encontrar un lindos para ser atendido ¿Dónde está la gente linda de Heredia? Ahorita vamos a regalar un certificado Marina